¿Qué es Ocampo? Ocampo no solamente es el municipio con mayor extensión en Coahuila, sino uno de los más grandes de nuestro país. Y es un municipio muy hermoso, con una diversidad ambiental muy importante y tiene en su futuro muchas cosas buenas, mineras, de hidrocarburos, de muchos tipos. Ocampo es un coloso, con poca población, al cual le hemos hecho una gran cantidad de infraestructura y le hemos hecho más de 30 visitas o más en el tiempo que he sido gobernador. Todos los programas sociales los volcamos sobre las áreas más apartadas, entre ellas Ocampo, para evitar la desventaja. Así electrificamos, metimos agua potable, metimos más redes de drenaje, echamos a andar grandes proyectos de energía solar para las comunidades, como el caso de Boquillas. Echamos a andar muchas preparatorias, echamos a andar una carrera profesional allá en Química del Rey. Hicimos una gran carretera que cruza por la mitad de Ocampo, que le da mucha viabilidad a muchas comunidades como San Miguel. Hemos restaurado en muchas ocasiones los caminos rurales, porque allá las avenidas de agua son gigantescas. En materia de seguridad hicimos un gran esfuerzo. El gran territorio de Ocampo era atractivo para muchos delincuentes, para refugiarse, para cruzarlo, para ir de una parte a otra. Hoy la violencia en todo el estado ha disminuido más de un 83%, y no es excepción el gran municipio de Ocampo.